Bueno, seguimos en el Ángel de Rivers y estamos con un invitado, en este caso miembro de la comisión fiscalizadora de nuestra institución. Me estoy refiriendo a Horacio Roncaviolo. Horacio, buenas tardes, Roberto Alonso desde el Ángel de Rivers, te saludo. ¿Cómo estás? Hola Roberto, buenas tardes a todos. Muy bien, muy bien. Bueno, obviamente es un año electoral el que se viene en nuestra institución y como todos los años electorales en Rivers, hay una ebullición bastante grande y comienzan las listas y las operaciones y demás. ¿Cómo está la oposición de River, en este caso vos sos uno de esos miembros, con respecto al próximo acto eleccionario que será dentro de seis meses, allá por el mes de diciembre, pero ¿cómo se están manejando y cómo ven el panorama de acá a ese momento? Bueno, es un año muy atípico producto de esta nefasta pandemia que estamos pasando los argentinos y el mundo. Otros años, otros años, ya en el mes de febrero, marzo, ya se empezaba a morir la interna. Hoy no hay nada más que muy esporádico movimiento. Yo creo que recién el fin de julio va a poder empezar. El 31 de julio es el levantamiento y el cierre del padrón. Y ver en qué condiciones votamos, ver cómo se va a votar, ver cuál va a ser la fecha del acto electoral, cuáles son las condiciones sanitarias para votar. Y marzo, una campaña que en la historia del río va a ser muy distinta, porque ya no se van a poder recorrer las filiales o las cenas con 50, 100, 200 socios. No sabemos tampoco cómo va a ser la cantidad de, y si lo va a haber antes del fin de año, yo tengo mis serias dudas, público presencial en el estadio, que prácticamente es un lugar en el cual uno podía contactar, hablar con el socio y demás, porque todo lo otro está relegado a la pandemia, al estrecho contacto social y demás. Así que va a ser una elección en la cual va a bajar también muchísimo la cantidad de socios que van a votar. Tal vez haya socios muy mayores, muy viejitos, como Vitalicio, que por distintas razones no se acerquen a votar. O sea, es una elección totalmente distinta, totalmente anormal, sin entusiasmo. Digo que ha alargado su candidato es el oficialismo, que el presidente Donofio dijo que el candidato que va a interesar ahorita es el señor Jorge Brito. Y por el lado de la oposición estamos viendo, nosotros casualmente con otro grupo de fiscalizadores hace aproximadamente 60 días, nos hemos abierto, nos hemos exindido y nos hemos retirado del frente que conformamos con la candidatura de Antonio Caselli. No sabemos, yo al menos personalmente hago esta declaración, no sé si Caselli se va a presentar o no presentará a raíz de los serios inconvenientes que está teniendo aún con un burgo clasificado allá en España. Pero bueno, hay otros grupos que estamos charlando, estamos conversando, sea por Zoom, sea en reducidos contactos de dos o tres personas. Y yo creo que ya a fines de julio vamos a empezar a pergeñar la lista en las minorías. Yo creo que va a haber cuatro listas, va a haber, tal vez tres, o va a estar la lista oficialista, una lista opositora con posibilidades, no creo yo de ganar, es de que hacer sensato y no hay que venderle nubes de humo a los socios. O sea, es una decisión difícil para que gane la oposición. Este año y medio prácticamente no ha habido reuniones de comisión directiva ni a fiscalizadoras que la hubo, fueron por Zoom y no hay grandes problemas en institución. Sí, yo creo que el fútbol argentino todo el año que viene tiene un grave problema económico y financiero. Hasta que no se resuelva la presencialidad, hasta que no se vendan tickets, abonos, plateas, la crisis va a seguir. Y en este sentido, River está muy expuesto porque es el club más grande de la Argentina. River tiene 1.200 sueldos, 1.200 sueldos que hay que pagar ya sin ayuda del gobierno, del Estado. Y lo único que hay que agradecer acá es lo... Yo lo conversé esto en el mes de diciembre en un cóctel que hubo en un lugar abierto en River que éramos solamente los miembros de la fiscalizadora. En el primer partido que se juegue con algo de público el homenaje tiene que ser de los dirigentes a los socios. ¿Por qué? Porque el socio sigue pagando su cuota y hoy yo diría que en River estamos entre un 85 y 90% de presencialidad de cobro de cuotas de los socios. Tengo entendido que en otros clubes grandes pasa lo mismo, con lo cual, bueno, esto recaba que el sentido de prestar el socio para con su club es algo realmente extraordinario porque el socio no tiene fútbol, totalmente restringida la actividad, no se sabe cuándo va a haber fútbol, no se sabe si va a ser con un 30% de espectadores, cómo se van a elegir esos espectadores, si va a ser la parte alta, la parte baja, la parte media, los palcos, en fin, todas las vicisitudes que en tanto y en cuanto se vaya esta porquería de este virus que le está ayudando la vida y la salud a los argentinos y al mundo, ahí vendrá un mundo nuevo y habrá que reactivar y dar de vuelta. Hola. Sí, sí, eh... Hola, Horacio, perdón, tenía silenciado el micrófono. ¿Tanía, Horacio, cómo está? Hola. Hola. Sí, se cortó la comunicación. Cortó la comunicación. Vamos a tratar de... Bueno, vamos a restablecer la comunicación. Con Horacio Roncagliolo, un histórico en el club, ¿no? Así es. Y, bueno, ¿sabes qué? Noté que... Nosotros habíamos hablado hace un año con él, hace un año más o menos, que lo sacamos al aire. Y, bueno, esa ruptura que él comentaba recién sobre... con la lista de... primero River de Antonio Caselli, algo que nosotros veníamos comentando, sobre todo vos venías comentando de que no querías un CEO en la institución. Claro. Y, bueno, esto es lo que movió a Horacio Roncagliolo, fiscalizador titular, a Nicolás Fantasía Machi, fiscalizador suplente, y a Daniel Licera, fiscalizador también titular por la oposición, de romper ese pacto que tenían con Antonio Caselli y con su agrupación, ¿no? Entonces, por ahí lo vi más cercano en estos minutos que estuvimos charlando ahí con él, esperemos volver a restablecer la comunicación. lo vi un poco como acercándose al oficialismo, me parece, o por lo menos en algunos conceptos, ¿no? No, eso no te lo podría decir, yo no sabría decírtelo, pero bueno, el hombre está evaluando hablando de una tercera opción, ¿no? Electoral también. Sí, bueno, nuevamente lo tenemos en línea, Daniel, así que si de... Horacio, buenas tardes, Daniel Galazo, los saluda, ¿cómo está? ¿Qué tal? ¿Cómo le va? Bien, bien, bien. Un gusto. Respecto de lo que decía, Horacio, le quería hacer una pregunta, ¿no cree que a los socios se nos tomó un poco con alguna ingenuidad al no presentarnos, la verdad, como era dado de presentar, en el sentido que se nos requirió renovar el abono a tu lugar en el Monumental, casi como dando por seguro que en julio se podía volver cuando en línea a su autoridad de salud lo sabían y aún no lo sabemos, digo, no era, no hubiese sido más sincero afelar a un esfuerzo más y digamos, mencionar las cosas como son, como un adelanto financiero que se requería en función de la realidad financiera valga de abundancia que el club está viviendo, ¿no? Eso fue una gravísima desprolijidad de querer cobrar adelantado lo que no sabía qué servicios iba a dar, con lo cual en su momento cuando esto se empiece a normalizar va a haber que compensar el saldo con los socios. Porque también está el tema del socio que está pagando su cuota simple de pleno, su cuota de socio pleno y de pronto la actividad que él practicaba en el club no la tiene. Nosotros en el dictamen de la fiscalizadora por el presupuesto en el año 2021 hicimos un dictamen rechazando el presupuesto del oficialismo porque también decíamos que no servía, que no alcanzaba y que tenía sabor a nada, sabor a muy poco el hecho de que los socios que estén atrasando solamente se le daban un plan para pagar a través de su tarjeta de crédito con el Banco Francés 12 cuotas sin interés. Entendíamos que tenía que haber una moratoria mucho más amigable, una moratoria mucho más blanda, que de pronto al socio que debía dos años, un año se debía de gracia, no se le cobrara, obviamente que tampoco se le computara respecto de la cantidad de años para ser sociovitalicio, pero no hemos tenido ninguna respuesta, lamentablemente el oficialismo no nos respondió y bueno, y también así como yo digo que hay un 85% de los socios que están abonando, vamos a ver con el correr de los meses si esto sigue así, si en algún momento eso nos para un poco y con qué cantidad de socios nos encontramos que a lo mejor se borraron porque no pagaron más las cuotas o se borraron esperar un año y se los socios de vuelta, porque hay socios que también se les hace tan grande el volumen de lo que ha deuda que les conviene borrarse y hacerse socios de nuevo y aquí la verdad no hemos sido escuchados y yo creo que lo que usted decía ha sido una gravísima desforilidad de cobrar algo sobre algo que yo no sé cuándo vuelve acá si hubiera sido más normal no hubiéramos tenido tantas muertes y hubiera sido más normal esa pandemia que es incontrolable no solamente para el gobierno de Argentina sino para los gobiernos del mundo estaba estimado que en octubre se hubiera podido volver a un 30% de asistencia en los estadios hoy la verdad que yo creo que ni Argentina ni Alemania ni Estados Unidos ni Italia pueden decir nada ¿por qué? porque ojalá Dios quiera no haya brotes ojalá quiera inmunizar a la mayor cantidad de gente posible pero esta es una porquería inmanejable o sea vienen vacunas también nos vacunamos hay lugares del mundo que han caído ya con la segunda dosis y están empezando a tener otra cepa y otro rebrote por eso yo siempre decía que siendo opositor aspiramos a que la próxima elección una elección muy apagada una elección que no va a estar nacionalizada como otras elecciones de River ¿por qué? porque la elección de autoridades nacionales que era en octubre pasa para noviembre y en noviembre mientras estén votando diputados en la República Argentina se están cerrando la lista de socios entonces lo nacional apaga muchísimo lo de la política interna de River con lo cual yo digo que a este oficialismo que viene con serias posibilidades de ganar convendría tener un poquito de grandeza y hablar y hablar de alguna manera de un de un River que venga en paz política por cuatro años porque vienen cuatro años complicados para todos los clubes de fútbol especialmente River que tiene una gran infraestructura que mantener nosotros hablamos mucho de la palabra consenso sin perder nuestra libertad política como opositores o como minoría y con un oficialismo sería bueno poder consensuar las cosas que necesita River para los cuatro años de la pospandemia ¿no? Decías las cosas que necesita River ¿qué necesita River en este momento desde lo financiero desde lo se ha hecho el campo de juego a nuevo ¿qué necesita River aparte de de un consenso para mejorar la parte económica y la parte de tribunas de plateas todo eso que afea por ejemplo semejante césped que tiene hoy el estadio? en primer lugar digamos que nosotros siempre fuimos encarnizados opositores a la mudanza del monumental encarnizados opositores yo hablé con la autoridad del club hablé con el presidente hace esto ya dos años atrás que para nosotros era una barbaridad que no resistían el menor análisis que nos vendieran un estadio nuevo con escalera mecánica con los cruceros que llegaban de turistas del mundo y que bajaban con sus cruceros o con sus helicópteros en un estadio de Villa Río de la Plata no, no, no no lo veíamos no lo queríamos no le pudiamos porque no era real porque equivalía a implosionar el monumental que es nuestra casa es nuestra pertenencia es nuestra historia es la casa que lo legó Antonio Liberti por un proyecto que habría entre el gobierno de la ciudad y algunos trasnochados operadores inmobiliarios de implosionar el monumental para que hubiera Torres mirando hacia el Río de la Plata en un proyecto que tenía el gobierno de ese entonces que era el Puerto Madero Norte que se inicia en la General Paz hacia el norte para Capitán Federal y hacia Puerto Nuevo afortunadamente esto terminó afortunadamente no sé si producto de la necesidad económica política o qué cambió el signo político también recordemos que en la gestión más que había un proyecto para la SAT para que el fútbol fuera a sociedades anónimas deportivas y afortunadamente eso también se cayó entonces decía yo el monumental no se muda el monumental hay que arreglarlo hay que reciclarlo cuidadamente tal cual hizo la gente en Europa con el Bernabéu el Bernabéu está en pleno centro de Madrid así que el monumental con su campo de juego ya tenemos la certeza y la seguridad de que no se muda faltan ingresos de fondo para seguir con baños de planta alta planta baja con plateas las viejas plateas de madera hay que renovarlas las plateas altas también pintura tal vez un techo que sea corredizo bueno pero todo esto requiere fondos requiere sponsorización no son los mismos los sponsors sin pandemia que con pandemia y no son lo mismo obviamente la asistencia de público que sin asistencia de público la venta de abonos a plateas de palco de tu lugar al monumental los tíquenos 10 partidos final de copa de supercopa de sudamericana y todo eso es un ingreso de fondo y después está la compra de venta de jugadores usted antes vendía un jugador 10 millones de dólares y actualmente estaban 10 millones de dólares de moneda norteamericana hoy usted vende un jugador en 10 millones de dólares llegan los 10 millones a la Argentina el banco central le paga en pesos al tipo de cambio oficial con lo cual por algún tiempo también dada la economía argentina no vamos a tener un mercado de cambio abierto para poder comprar y vender en dólares o pagar en dólares hay que olvidarse por dos años de cualquier contrato en dólares sea para el técnico para el cuerpo técnico para los jugadores hay jugadores que por ejemplo no entienden hoy independientemente de algunos jugadores colombianos que como no compran no pueden pagarles dólares en Argentina y bueno no se pueden pagar porque hay cepo y porque Argentina no tiene los dólares para pagarle al fútbol y a los jugadores los pocos dólares que tienen en Argentina serán para medicamentos para importación de drogas para los predicamentos o para pymes que están en crisis pero acá este cepo del dólar en la Argentina yo creo que en lo que se refiere al fútbol tiene para quedarse mínimo mínimo dos años más o sea cualquier jugador también cualquier jugador también que más allá de la camiseta el jugador tiene su interés económico lo cual es lógico se va hoy a Uruguay Chile Paraguay Brasil México Estados Unidos Francia España y allá va a cobrar su moneda extranjera sin ningún inconveniente si son dólares dólares si son euros euros acá en Argentina no entonces estamos en un mercado también muy achatado para vender porque te entran pesos al tipo de cambio que hoy es 90 dólares contra un billete blue que está a 160 y para poder comprar también porque uno no tiene los dólares guardados para comprar a tal o cual jugador o sea son además de la pandemia son dos o tres años complicados para el fútbol en la cual yo vuelvo a decir tiene que haber un homenaje a la dirigencia de ayudar al socio de respetar que el socio que no pudo pagar para que si se borró vuelva a seguir pagando tratar de no aumentar las cuotas y los aranceles internos porque el bolsillo del socio también va a quedar muy lastimado con todo esto entonces el socio en algún momento me dice bueno muy lindo la cuota arriba pero a mí pagar la cuota los favoros es la factura del gaso de la luz esta es la única realidad que la verdad a mí lo que me preocupa Horacio en su momento respecto al tema que usted plantea de la mudanza del monumental es que esto tuvo ingreso en el club esto se trató y quiere decir que en algunos sectores debería haber sido permeables esta idea del macrismo en conjunción con el gobierno de la ciudad no tengo ninguna duda eso por un lado que por suerte se pudo parar en segundo lugar le vengo diciendo quería saber cuál es su opinión yo no quiero como socio del club no quiero más empresarios y menos quiero seo y menos quiero familiarizarme con un tema que está ligado en su esencia y en su en su significado a una empresa que a una entidad sin fines de lucro ¿qué piensas respecto a la ciudad? bueno hace cuatro años hubo una elección de democracia y de unidad riverplatense porque cuando se empezó por el tema de la SAT de las sociedades adenivas deportivas que nos quedaron sepultadas River Play nos unimos todas las agrupaciones políticas oficialistas y opositoras nos presentamos ante la comisión directiva pedimos que el tema se tratara en la comisión directiva y yo solicité especialmente que después que el tema se tratara en la comisión directiva que River nunca iba a ser una SAT y siempre iba a ser una sanción civil sin fines de lucro dije bueno si lo aprobamos las agrupaciones lo aprobó la comisión directiva para que tenga rango institucional y llévenlo a la asamblea y que la aprueben la asamblea y se llevó a la asamblea y lo aprobó la asamblea creo que después siguió el mismo camino Racing Veres y creo que San Lorenzo o sea que eso está ya resguardado institucionalmente en el club de que River no será nunca una sociedad deportiva respecto al otro sí hubo algunos manejos y algunos contactos y algunas charlas entre algunos muchachos de ese gobierno con el gobierno de la ciudad de Buenos Aires ya el instituto se iba a trasladar en frente a estar el tiro federal y etcétera etcétera afortunadamente eso nada pasó pero quería aclarar también lo siguiente nunca en comisión directiva nunca en comisión fiscalizadora nunca en la asamblea de representantes vino una sola hoja para tratar la mudanza del monumental o sea que fue todo mediático si venía iba a haber grandes problemas y ahí iba a haber enfrentamiento político tanto en la comisión directiva como en la comisión fiscalizadora como en la asamblea de representantes socios y había varios también desde la Quiaca hasta las Malvinas varios recursos varios recursos preparados ya con lo que de ninguna manera vamos a permitir nosotros que fuera la mudanza del monumental así que fue una idea de que ya tenían hasta planos que podían ser este parecidos a estadios de Europa con escaleras mecánicas y todas esas cosas bueno se hizo esta inversión en el campo de fuego que bienvenida sea que es un campo con tecnología europea que es el mejor campo de América y bueno hay que seguir con lo otro faltan los recursos por eso le digo ni el fútbol ni este gobierno ni el que estuvo ni el que vendrá ni nosotros jamás nos imaginábamos que sobre el mundo iba a caer este tsunami de enfermedad y de pandemia que hasta cambió nuestras vidas particulares económicas afectivas y deportivas ¿no? Así es Horacio realmente esto que nos está ocurriendo no solamente a nosotros sino al mundo entero ha dejado su secuela y como vos bien decís va a llevar por lo menos dos años hasta que esto se normalice yo te propongo seguir con esta charla ya cerca de de las elecciones cuando ya están delineadas por lo menos este las listas y que cada uno de ustedes en las listas que corresponden o en donde se presenten nos den el panorama de cómo va a seguir la institución o cuáles son los planes de cada uno de los que representan para para bueno seguir a este river crezca cada día más dentro como vos bien lo decís de estos dos años ojalá que sean nada más que dos para tener el equipo y el estadio que todos los riverplatenses nos merecemos yo estoy a disposición de ustedes y les quería aclarar algo porque hay varios socios en los últimos en los últimos 30 años que nos han llamado nos han contactado y demás preguntándonos cuál era la causa de que por la cual nosotros se hayamos escindido del frente opositor de Caceli y una de las causas fundamentales es lo que hablaban recién ustedes también de que nosotros yo lo hablé con Antonio antes de abrir y me dije mira no es posible avalar tu candidatura cuando vos sos el CEO del Burgo de España que es un azar que es una sociedad anónima deportiva vos tendrías que renunciar a seguir siendo el CEO de una sociedad anónima deportiva porque sabés que toda la gente que está alrededor tuyo o la mayor parte de la gente que está alrededor tuyo ideológicamente repudiamos y no queremos saber absolutamente nada con ni empresarios ni sociedades anónimas en el fútbol argentino sí es un tema que nosotros venimos tocando desde hace varios programas para acá y como decía recién Daniel no queremos en River a ningún CEO ¿no? así que bueno les deseamos lo mejor que armen una una lista que como vos bien decías recién va a ser difícil pelearle al oficialismo pero por lo menos tener la representación de que cuando quieran hacer algo que no está de acuerdo con la masa societaria estén ustedes para respaldarnos y para protegernos desde ya te agradecemos estos minutos y está hecha la invitación para cualquier momento inclusive cuando ustedes requieran ponerse en contacto con el socio tienen los micrófonos de nuestro programa para poder hacerlo les mando un abrazo a ustedes estoy a disposición de ustedes cuídense la salud cuídense la de los familiares nuestros viejitos y vacúnense por favor vacúnense así es Horacio muchas gracias por su tiempo y en eso estamos todos cuidémonos entre todos y dejemos de lado la opinión de las revistas que buscan otras cuestiones que nosotros conocemos bien cuidémonos entre todos es la prioridad abrazo grande gracias coincido totalmente y abrazo hasta la próxima muy bien Horacio Roncariolo una voz reconocida en el mundo arriba y con una gran sensatez poniendo blanco sobre negro para que no queden dudas del pensamiento de él y del pensamiento de todos los socios de de River si si hay algo que no se le puede reprochar a Horacio de su permanente este presencia en el club yo hace unos cuantos pero unos cuantos años ya no voy a decir cuantos pero que vengo escuchando y que sé de la existencia de Roncariolo en nuestro club y y su participación en distintas comisiones y bueno su permanente activismo en la vida cotidiana te diría yo de nuestro club y eso es muy importante a la hora de un de alguien que participa en la política comparado con algunos arreglistas que caen desde paracaídas o porque tienen el respaldo económico para hacerlo yo valoro mucho más a personas como como Horacio que en el club las hay y que y que en función de este a ver de esta como decirlo de este nuevo paradigma donde se juega la política no solamente de los clubes sino nacional que tiene que ver con con el respaldo económico que uno pueda tener para decirlo en criollo este por esas cuestiones a lo mejor Horacio no está donde donde debería estar ¿no? como muchos otros como muchos otros que este sistema va va este segregando para formar cada vez más para agrandar cada vez más esa brecha de la que yo hablo en cualquier entidad sobre todo en las políticas de la nación o en cualquier otro estamento y en este caso de un club que hace más grande la brecha entre los verdaderos socios del club que somos los socios y las autoridades que transitoriamente están para administrarlo y conducirlo al mejor destino posible así es sí bueno habrá que ver dónde dónde se para ya fue muy clarito cuando dijo de que había roto ya su alianza con con Antonio Canceli y algo que nosotros veníamos comentando sobre los ceos y cómo podía ser un ceo en España y venir acá a presentarse en las elecciones de River cuando es una entidad sin fines de lucro ¿no? hecho está de lo que vos comentabas días atrás de los problemas que tiene en este momento el Burgos de España bueno es un problema del Burgos así que bueno buena nota y por lo menos para aclarar un poco el panorama político que tiene River con vistas a las próximas elecciones nos tenemos que ir muchísimas gracias nos estaremos reencontrando el próximo jueves en nuestro horario de 15 a 16 en el Ángel de River cuídense cuidémonos y será hasta el próximo jueves si Dios quiere yo también me despido la hemos pasado bien esperemos que ustedes también la hayan pasado de la misma manera nos estamos escuchando si Dios quiere el próximo jueves a la misma hora por AM740 Radio Rebelde el Ángel de River chao paz en la vida chau y chau y chau chau Gracias.